bueno entonces me dicen por ahí que son cuatro minutos ahí sentadas ahí que tiene que la muchacha mira de lo bueno de que en el son así ya no se compran sillas está así la vamos a recibir allá ya pueden estar sentadas así en el aire vaya y por supuesto que el tenis que no se deslice porque se desliza un minuto y después se levanta para la chelita y así después viene otra rutina bueno pues bien Nelson no es que vienen a comer esta no es que vienen a comer vaya vamos a ir a la chelita ahí está la chelita bravo hija si también ya no vamos a comprar una silla menos hoy sí es que viene de que como estas y cuantas nos habían dicho que venían a hacer ejercicio ustedes queríamos ver si eso era cierto y que ustedes también lo supieran porque como lo decíamos en los ejercicios entonces vaya hoy se las estamos este llevando a a cabo de que si es cierto ahí está miren qué tiempo tiempo eso no no sé si ustedes quieren ver bien rendidos mis garrobitos ahí así como estamos nosotros siempre concentrábamos va a hacer el otro lado y subir en el otro lado ah aquí estamos y Ahi esta, Nelson tambien con su siguiente rutina, sentadillas y despues 15 patadas para atras hay que chupudo va para allá Nelson espérate que te vea la cabeza, la cabeza ahi 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 ¡Vamos a ver! Yo iba para allá y Nelson viene para acá ¡Sí! ¡Abajo papi! ¡Abajo papi! ¡Abajo papi! ¡Abajo papi! ¡Uy no! ¡Dale! ¡Ahí estaba! ¡Uy! ¡Abajo papi! ¡Abajo papi! ¡Cómo maturado! ¡Sentada hija! ¡Llevas como media hora! ¡Qué barbaridad! ¡No hombre hija! ¡Sí! ¡Ya veo yo! ¡Ya nos vamos a comprar sillas! ¡Ajá! ¡Vaya! Fíjense que miren esta cuestión así uno la puede practicar en la casa ¿Sí o no? Pero como sin saber porque vaya digamos ustedes por ejemplo van sacan la comida y se ponen a comer así sentadas así así pero la casa no aguantaba lo que pasa es que como aquí ya va un poco más con disciplina pues eso es y cambian la casa a su manera ¡Ay ya no aguanto! ¡Ya nací! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno ahí está Celita con una nueva rutina ¿Cuántas tienen que hacer? ¡Diez! ¡Diez! ¿Cuántas le tocan? ¡Diez! 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 Bueno ahí están miren las chicas también en una nueva rutina ¡Diez! 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 Y después vas a ir a hacer esas de las que están haciendo y las fichas van a hacer estas también ¡Diez! ¡Diez! ¡Ah! como es lo de encima del pie ¡Diez! 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 ¿Vas que sí? ¡Diez! ¡Jajaja! ¡Diez! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero hay que dormir! ¡Pero ya me voy a quedar dormido! ¿Es para las puntas de los pies? ¡Pero no lo voto la piel! Bueno, ya está la chelita ya levantando la máquina ¡Gabia! ¿Te falta? ¿Mama? ¿Te falta? ¿Cuánto? ¡Dos! ¡Tres días! Dos de días ¡Dos de días le faltan todavía! te sentís cansada te sentís cansada pero si que no dolen tanto como que diga el calambrario pero peligroso no lo hagan pero esta no lo hace más pero no lo hace más si que por ahora estamos seguros de ir ahora le tocó a Gerata cuantas hay? también una de diez ya ahí se descansa ya vio si no vinimos a comer no no ah pues no no vienen a comer esta hipota no 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 pero es que no pero es que nosotros porque por eso la cara pero es que así es es que es que eso iba yo de nuevo ah ah no termina digamos que ya terminamos de hacerlo en la pesa ya no hay las patadas cuidado hijo y porque le hacen así ¿Y este qué es? ¿Choy en este? Vaya, vamos a que nosotros no más hacíamos las piernas, hacíamos las piernas, terminando de hacer las piernas, íbamos quedando por aquí. Sentado allá y solo fue. ¿Qué pensaba que allá era? No, no, tampoco. Ni que fuera. Ni que fuera chucha. Qué bonito andar en el aire. Sentado. ¿Ya estuvo? Ya, ha terminado Claude. Ya va a ir para allá también. Manejando. Bravo. Vaya, ven Nelson. ¿Con las puntas? Ajá, ahí así. Vaya. 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 Vaya que chivo, Jalob. ¿Vaya? ¿Puedes hacer ejercicio? Venga, por fin un ejercicio para Chepes. Vaya. 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 Vaya, ven Nelson. Nelson. Vaya que esta fila crece de los niños. ¿La quiere? Vaya. ¿Ya no quieren que se mueva Nelson? ¿Ya no quieren que se mueva Nelson? ¿Cuántas tienes? Así que saludos para todos bichas y nos vamos a despedir. 55 libras, bravo. Los vamos a despedir y los vamos a ver en la próxima serie. Saludos para todos, denle like. Nos vemos. Bueno, así nos despedimos con mamá Daisy y nos vamos a ver en nuestra próxima aventura. En nuestra próxima serie. Bye.